R.A.P. Comunicante que con mis pasas vamos volando Y no tenemos convenios con la piedad Cuando estamos escribiendo, rapeando Lo hacemos pensando en nosotros, es nuestra verdad Nunca la vida me da lo mismo, así que no lo comentes en tu tema Dime una cosa que hace a la bosta Como decirte, luego está la pena de la novena Tiene especial de esta persona, nena Así que atenta al 015 Tenemos remedios XD para que pasen tus penas Tengo diamantes disfrazados de rimas Hombre proce gigante Busca pesos pesados para sentarte a la mesa de mi familia En este cuarto, si las cuatro paredes hablaran Dirían que estamos poseídos por escrituras Curvilinas con psicótico Incógnito de hierro y nada paisano Las pesadillas tienen ahora seis en su reinado Si tu neurona pide inclemencia al 015 Quiere decir que no te has preparado Para proce y relato de estos nobles caballeros conectados Saturando la cuadra con un reality flow Inmenso como el cielo, a veces azul A veces negro Acostúmbrate al clima del sur Porque aquí no hay espacio para ningún lelo Escribo un 015 donde la vida es triste Muchas malas lenguas, mucho mal hablan No cuadran, si quejan, no encajan Ni dejan mucho que desear Toco que respetar, nada que rescatar No importa, yo sigo aquí por mí, no por ti Y ahí si lo haces así Si vienes con estupideces 015 trae contenido con creces Propuestas ¿Qué les parece? Neces con sus palabras necias Traigo el desprecio Con palabras recias Y contenido sin precio Y en la calle se demostró Me incluyo yo en este cuento 015, 50 y cuento con los cinco Con los que no paro ni los domingo Amigos de la falsedad Se hace presente la máxima claridad Mostrando la realidad y un 100% de verdad Escribiremos los persagios del próximo milenio Sonará en estereo desde el infierno hasta el cielo Percibelo, acéptalo, apréndelo Se acerca la primavera Y aunque me vistan las flores Sé que he llegado a una nueva era Y con ella la última de las escuelas Hoy sientes como la luz te da la cara Como te envuelve la furia en rimas promulgadas Como 015 prepara palabras bien relatadas 015 adrenalina fina en las cero Las que al pasar del tiempo han sobresalido de entre la nada Hoy los sueños son pesadillas como en el reality flow Adentrándote al show Inyectando a tu cerebro el flow Bebe de la rancia, del alcohol, de la vid que Jesús impuso Entre las rimas que salieron de la mano izquierda de este rimador 187 verdades crueles, oscuras y fieles A la mente de los hombres que lo advierten y de los que se entretienen Maldita perra veleidosa No paramos con la tropa Somos el enjambre de verdad es dolorosa Hoy batallamos usando la palabra Y con la lengua afilada nos afianzamos Hoy las cadenas del estímulo se soltaron a los pies Junto a Sánchez el paisano El melancol, el melódico hierro R.A.P. Dígane R.A.P. Como R.A.P. Es el juego de los MC R.A.P. Dígane R.A.P. Como R.A.P. Es el juego de los MC Haga eso, tú analizas ciego la conclusión de que voy muy deprisa Junto a mi tropa que se desliza Porque allí con esos oscuros llenos de alianza fina Impregnadas de coherentes rimas posadas en el lecho del denso clima Yo, esto es lo que yo llamo realidad Hoy la tempestad te hace alucinar Sin parar Como infinidad se pensar Sobrepasar la ley de gravedad Somos fieles creyentes a lo que hacemos es verdad Oígala Defendemos nuestro territorio como gárgolas Sin importar lo que pueda suceder Sin miedo a no ver otro oscuro atardecer ¿Lo ves? 01555 junto a Sánchez el paisano lo puedes entender Temuco City siempre ha sido el templo sur del Ramblo Se mantiene flotando sobre la superficie terrestre Esto es real antipoesía ¿Lo ves? C Cierra la sesión Saca tu conclusión Palabras sonadas si no se ve acción No, no No profundas la intención No Rap por vida Como religión sería Por día una filosofía La lujuria traería consigo Cosas que hace bastante tiempo persigo Mis fieles testigos Consecuencia, melancolía, carisma y vino Peregrinos en el camino Con la brima hacemos destino No, yo no me vendo modismos sencillos No Combino Rap con más rap Y que nos queda lo que nos queda es esto Escúchalo, analízalo No, mejor utilízalo Y convéncete de tu fe Con F sería forzar dos veces el flow Mis días son rápidos pero con más minutos de show No, buen pronóstico Practico la táctica Me interesa en el verso, en la teoría En las demás historias fantásticas R.A.B. A tu memoria Acompaña un 8-7 el paisano La gloria y la win de filosofía Simple y simpleza en el teorema Guerra de pena y de alegría Nadie me lo dijo, nadie me lo contó En este rumbo solo me inserté yo Con mi playboy lírico Crane trae mucho como pocos en la manada Doble y en los aparatos sigue siendo la mejor cuartada Ruben es el que te deja entre la pared y la espada El metódico, rimante de lo lógico Real estilo enérgico Destrozar al puto plástico Preso innato, neoléxico Que sale de lo básico Rap denso Con el gran peso A cada entrega Como el estad de garreas Viera las tareas del día a día Necios que no creían en profecías Que se cumplían Incógnitos como la hacía Melódicos como la melodía Innatos como el flow Quien llegara a tu parlante no tardaría R.A.B. El melancol Tus venas inyectaría Rubí las rimas Procer Rosa lirical Procesaría Trae mi sombra en las bases Traería desenlaces Que hacer es incapaces Despairaría 015 55 mil frases cada día Agrégale 177 horas De la más oscura filosofía Que avanza y te guía No hay tropiezos por la acera Las calles de pueblo nuevo Alfombras rojas de nueva era No es un rap cualquiera Es lo que suena En la nueva novena escena Callejera 015 Flow de diversas maneras Sánchez el paisano En el rap condena Versos que emergen Desde el templo sur del rap 1-8-7 en el juego de los MCs R.A.B. Digan R.A.B. Como R.A.B. Es el juego de los MCs R.A.B. Digan R.A.B. Como R.A.B. Es el juego de los MCs En 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 el juego de los MCs R.A.B. Es el juego de los MCs ¡Ya, ya! ¿Qué? Con Sánchez el paisano Es 015 55 Ese rom que se viene con ritmo Ese rom que se viene con fremo Ese rom que se viene con ritmo Ese rom que se viene con fremo